La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera Me flea eternamente Te la volaría De noche, de día De noche, de día You know I'm just a flight away If you want it, you can take a private plane A kilómetros Estamos conectando Si me prendes, aunque no me estés tocando You know I'm not a lot to say All these voices In the background of my brain Y me le dices todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no te diría? ¿Quién se podía Ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera Me flea eternamente Te la volaría De noche, de día De noche, de día You know I'm not a lot to say Right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written on me Fast as time Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts Like a melody Listen while you talk When you're fast asleep You stay on the phone Just to hear me breathe Unrepair ¿Quién no te diría? ¿Quién se podía Ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera Me flea eternamente Te la volaría De noche, de día De noche, de día La luna está llena, mi cama vacía